Es nuestra única oportunidad. Hay que aprovecharla. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita. Para lo que se avecina. ¿Y esta niña? ¿Sólo con ella se comunicará? Tienen un vínculo. Ella no tenía dónde ir y prometí protegerla. Creo que, en cierto sentido, Kong hizo lo mismo. Tiene un vínculo. Es gozil. Son tiempos difíciles. Godzilla está atacando personas, no sabemos por qué. Algo está provocándolo y no sabemos qué. Yo opino lo mismo. Los mitos son reales. Hubo una guerra. Y son los últimos en pie. ¿Quién se arrodillará? Kong no se arrodilla. Here we go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!